¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues yo, ya veis, como siempre, sudado, barbudo, pero, eh, hoy hay una persona para compensarlo. Estoy aquí. Qué mierda, Gominuke, pasa una cosa, que claro, yo quedo con una de las chicas más guapas, simpáticas, inteligentes y entretenidas de YouTube. Y tú estás aquí, echando peste. No, no, mira, me he puesto un poco de ración doble de desodorante antes de venir. He intentado no comer nada, ni con ajo, no huelo, no huelo. Pero Gominuke es de las primeras personas a las que empecé a seguir en YouTube. En la época en que Bolli, Melo, Raj, estaban en Visto lo Visto, pues claro, evidentemente me ponían al día de qué se hacía en YouTube, qué cosas pasaban, etc. Y claro, de repente, me dijeron, mira la loca que vive en Vendidor. Y entonces empecé a mirar, y claro, yo había mucha parte de contenido que por edad quizá no entraba. Pero en cambio, tú que no tiremos la edad, pero quizá tu contenido ya era un poco más adulto en ese sentido, y enseguida empaticé. Y dije, coño, con esta tía algún día tienes que hacer algo. Y antes de contar lo que hemos hecho contigo, voy a enseñar uno de los vídeos que es mucho más reciente de cuando yo estoy hablando, que ahí ya me dice, que es este que me saqué. ¡Ey! Cada vez más empiezo a escuchar y leer comentarios algo así. ¡Oh, Dios mío! ¿Has visto las caderas que tengo? Para ti, tu nariz, tus pelos, tu altura... Todo el mundo tiene inseguridades, pero tienes que aceptarlas y no dejar que te retengan en hacer algo que tú realmente quieras hacer. A mí antes me daba vergüenza ir en bikini. Ya no. Así que os voy a animar a que intentemos superar esto todos juntos y que posteéis en el hashtag YoSoyAsí en Twitter la parte de tu cuerpo que te sientas más incómodo o más inseguro mostrando. Pero primero, me toca a mí. Después de ver eso, dije... ¿Quién se puede resistir a ese baile? A ese flow. Dije, con mi nuque, marry me. Marry me. Y bueno, al final lo de casarse no salió, pero... Porque ya veis cómo me presento a los sitios. Pero salió otra cosa, que es un proyecto muy chulo del que desde Gordon Sin estamos muy contentos y muchas veces que preguntáis ¿Qué hacéis en Gordon Sin? ¿Todo el día vídeos y rascargan la polla? Bueno, sí. Pero a veces hacemos cosas más interesantes, en este caso para Planeta. Una cosa que se llama Crear el Destruir. De hecho, aquí mismo hice un capítulo de... Ah, de los primeros, ¿puedes? Sí, de los primerísimos. Y que... Bueno, Crear y Destruir, por si no lo sabíais. Era coger un libro que se llama Crear el Destruir. Bueno, no, en realidad se llama Destruir este diario. ¿En cualquier parte? En cualquier parte. No, en cualquier sitio. Sí, de hecho, en cualquier sitio. Si Planeta nos está viendo ahora dirán, vaya tío, os hemos contratado que no se sabe. Un mes entero haciendo vídeos de ese libro. Keri Smith. De Keri Smith. Y cada día de febrero subía un vídeo destruyendo ese diario. Hombre, también, digamos que como encargo, es el encargo soñado, ¿no? Sí. Porque imagínate que te dan un libro tocho y te dicen, mira, ahora léetelo y haz no sé qué. Pero en cambio dijimos, Dominuke, destroza este diario y en cualquier parte. Como tú quieras, interpreta cada palabra, o sea, cada página del libro te decía una forma de destruir el libro. Entonces yo cogía la página y la interpretaba como a mí me salía de ahí y se destruía. Y se hacía un vídeo y... pa'lante. Y está bien porque tú ya de por sí tienes pinta de ser un poco psicópata. Perdón. A veces. Si me han dicho que me parezco a la novia psicópata, más duro. Pues como tiene este punto dijimos, ¿quién podría hacer eso que lo hiciera con calidad, que lo hiciera más divertido, que le pudiera dar continuidad? Y un poco lo que se nos ocurrió es eso, que el libro tuviera una continuidad y alguien lo destrozara. Pensamos en ella, enseguida nos dijo, venga, vamos para allá. Y el proyecto salió muy chulo. Y salieron cosas como estas que veis a continuación. Esta ha sido mi experiencia destrozando el diario en cualquier parte. Es una de esas series que fue como que cada uno era un hijo. No puedo elegir. O sea, hubo una que hice con Melo que fue muy divertida porque fue como el desfase máximo porque era... Descubro una forma de destruir el diario. Vale. Melo, Juanma, Mikey... Abby... Habit... Hostia, aún no parar. Ahí pusiste un poco... Muchísima gente. Mola ver ese proyecto porque quien quizá no te conozca, porque claro, en este canal hay gente que es muy seguidora de YouTube y estos te conocerán todos, pero no hay gente quizá o un poco mayor o más de otras redes sociales que no están muy metidas en YouTube. Con lo cual... Con Liona. Con Liona, exacto. Bueno, pues entonces quien de repente vaya el link de aquí abajo y se vea alguno de estos vídeos, te va a conocer muy bien porque además va a conocer a tu familia, por así decirte. Tus amigos, tus colegas, tus tal... Oye, Gomi, que no sea el último vídeo que hagamos, ¿eh? No. Un placer. Tienes otra vez. Encantado y ahora que estás aquí en Madrid, pues cada vez que vaya viniendo por aquí, te llamo y me destrozas en cualquier parte. Vale. Venga, pues aquí los vídeos se acaban.